Llevamos un poco a lo mismo. Las plantas fósiles estuvieron archivadas desde un hallazgo alrededor del año 2000 hasta que comencé a un análisis para mi doctorado y ahí se descubrió que era un nuevo género de familia cupresáceas. Ahí están otra vez. O sea que está claro que estuvieron allí muchos años. Desde el principio. Bien. ¿Puedes volver la imagen anterior? Sí. Termina de leer lo que pone. Explica, escapa, en referencia a las hojas y conos, piñas fósilizados, a los que bautizaron de Austroamia. Vais viendo por dónde va el asunto con esta palabrita, ¿no? Conos y piñas. Sí, sí, sí. Le pusieron otro nombre. Le pusieron otro nombre porque no conocían esta especie. Austroamia. Muchas características nos aseguraban que se trataba de una conífera, como son las araucarias, o pinos y particularmente una cupresácea, como los cipreses. Pero otras tantas nos mostraban que el hallazgo no coincidía con ningún género conocido, por eso definimos uno nuevo. Bueno, simplemente, pues, relaticen esto, que también un científico muy importante citó ya a este género en su registro. Y que indicaba que este género se encontraba, más abajo lo podemos ver, abajo de todo, se encontraba distribuido en ambos hemisferios durante gran parte de la llamada era de los dinosaurios. Por lo tanto, cuando cretácico. Estaba ampliamente distribuido por todas partes. Bueno, son más de lo mismo. Explica un poco, recuerda cómo se mineralizan los árboles. Y ahora vamos al caso del arca, concretamente. ¿Recordáis este esquema? No sé si lo habéis visto alguna vez. Está en Art Discovery y en una página muy interesante también, que si queréis os la puedo pasar. En el que se hace una recopilación de toda la información sobre el arca. El arca, en inicio, cayó, o bueno, se depositó encima de una montaña. Está al lado de Ararat, del monte Ararat, pero no es el monte Ararat, sino son unos montes alrededor. Ahí se posó. Y fue durante una erupción volcánica que se generó todo el sedimento y todo el río de lava, río de fuego, el cual... Eridanus, dices. Eridanus. El cual llevó el arca hasta la zona donde está incrustada ahora. Por lo tanto, ¿qué tenemos? No sabemos cuándo fue esta erupción, yo no lo sé, no lo he encontrado. Pero tenemos una situación de zona volcánica, temperatura y madera que está expuesta a estas condiciones. Y luego, posteriormente, pues a lluvias, lixiviaciones, etcétera, etcétera. Por lo otro que tenemos una petrificación, unas condiciones adecuadas para una correcta petrificación de la madera. O sea que no es extrañar que tengamos ahí una madera petrificada. De ese ciprés antediluviano. Aquí vemos una diapositiva. Arriba de toda la izquierda vemos el monte Ararat. Y a la derecha, el lugar donde se considera que el arca se aposentó. Y luego, donde está el arca ahora. La ladera, como siguiendo la línea de lava, la lengua de lava. Que al explotarse, porque se llevó sedimento, probablemente nieve, o sea que ahí hubo agua, hubo de todo. Y aquí más abajo vemos un poco la serigrafía del terreno. Y vemos el punto donde creen ellos, ese perfil de montaña en la parte inferior, que el arca se aposentó. Esto lo deducen a partir de la ancla, de las anclas del arca. Aquí en el dibujo del centro, veis como a la derecha se ve el arca durante, como las anclas van tocando el suelo. Son unas piedras que colgaban del arca, que les servían como para aposentarse cuando el agua se iba disminuyendo. Entonces vemos como, en los vídeos de Rono, lo podéis ver, como en la zona cercana al arca, está lleno de piedras del ancla, dejadas en diferentes puntos, conforme el arca se iba acercando a la zona donde se depositó. Siguiendo un trazo. Sí, hay un trazo lineal. Digo, este a este, creo. Bueno, es cuestión de analizar. Por lo tanto, otro resumen. Prefiero hacer resúmenes. Sabemos que el diluvio cubrió el agua con agua toda la Tierra. Eso está claro. Sabemos que la petrificación no depende del tiempo, sino más bien de las condiciones. Y que necesitas que haya zona volcánica, cenizas, lava, calor y corrientes de agua mineralizadas. Que puede ser simplemente la lluvia llevándose los minerales y sustituyendo el interior de las células por material mineral. La madera cubierta de tierra o cenizas volcánicas aguanta miles de años sin deteriorarse. Fijaros en estos cipreses del pantano. Debido a los cipreses del oxígeno. En el arca también. Bueno, eso habrá que verlo. La madera del arca está petrificada. Y esto se produjo después del diluvio. En algún momento de los últimos 4.000 años. Pero no es una época muy cercana de pocos años. Pues en el arca no ha estado nunca cubierto de agua, de mar en los últimos 4.500 años. Por lo que no podría pasar por ahí un barco casualmente hace 36 años. O sea que todo nos lleva a que esto se produjo después de unas funciones concretas. No está esa estructura de roca ahí hace millones de años. Puede estar hace muy pocos años. A nivel geológico. Por lo que se concluye que ese barco. Porque tampoco era un barco sino era un arca que explotaba. Llegó allí por el agua del diluvio y se petrificó después. Probablemente como hemos visto a través de la lava y de la temperatura alta. Por lo tanto no son necesarios millones de años para una petrificación. Entonces las maderas con anillos de crecimiento diferenciados petrificadas después del diluvio. Corresponderían a un clima estacional post-diluviano. Y explicamos así cómo encontramos madera petrificada con anillos. Porque probablemente se petrificaron, no, seguro, se petrificaron después del diluvio. Y ahí es donde está el jaleo mental que llevan los oposicionistas en este tema. Y aquí tenemos nuestro cretácico favorito. Se describen gran parte de los elementos en los que hemos hablado. División del continente africano, colisión de la plato-asiática, extinciones masivas, clima cálido, su tropical tropical. Se registran coníferas en anillos de crecimiento diferenciados. 50% de origen de petróleo, 50% de especies distingidas, de golpe. Por lo tanto, es como si estuviéramos describiendo el diluvio antes, durante y después. Y eso a la vista de los científicos. Que lo están tocando cada día. Muy bien, vamos al siguiente apartado. Vamos a recuperar la biotecnología del Ciprés. Y vamos a entrar en un tema un poquito más técnico. Para acabaros de dormir un poco más. Que vamos a entrar en lo que serían las cualidades arquitectónicas estructurales del Ciprés. Y aquí entramos directamente en mi trabajo. O sea que os voy a hablar a nivel profesional-personal hoy. Fijaros en la parte inferior derecha. Bueno, primero veremos un poco cómo describimos la madera. Dice el color de la madera actual. Vale, el Ciprés es una madera de albura. Es amarillo, claro. Y el de duramen tiene un tono rosado. Y es de color tabaco claro cuando envejece. La madera de albura está claramente diferenciada. Los anillos de crecimiento son visibles. En los que contrastan las zonas de primavera con un colorido claro. Frente al del verano que tiene un color más pardo o rojizo. La fibra suele ser recta. Aunque presente irregularidades debido a la presencia de gran cantidad de nudos. El grano es fino. Tiene muchos nudos porque tiene muchas ramas. Fijaros, un Ciprés es muy tupido. Tiene muchísimas ramas. Por eso tiene tantos nudos. Cuando tú lo cortas el tronco está lleno de nudos. Son ramas cortadas. Es una madera aromática, de olor fuerte y persistente. No tiene canales resiníferos. Es una madera muy nudosa. Muy bien. Esto presenta unas condiciones. ¿Vale? Y nos dice, a la baja o a la derecha, prestaciones mecánicas. Flexión estática. 103 Nm2. Bueno, me quedo igual. Ahora viene el segundo bostezo. Módulo de elasticidad. 7500 Nm2. Bueno, aquí no explicas. Vale. Flexión dinámica. 3,5, 5,5 Jm2. Muy bien. Ahora vamos a ver en comparativa qué analices es esto. Primero vamos a entender cómo hacen estas pruebas. Cogen una madera. La ponen en dos pilones, en dos pilares. La presionan por el centro hasta que esta madera se parte. Y hay unos sensores midiendo esta tensión. Y cuando acabas de partirla saben estos datos que hemos visto. ¿Vale? Muy bien. Pues si vosotros buscáis en toda la bibliografía de Biblias. Que os podéis encontrar. Os recomiendo Biblias Paralelas. Biblias Paralelas.com o algo así. Está en inglés y en español. Vais a buscar y vais a encontrar. En la definición de Gopher. Vais a ver cómo ellos definen madera de cedro, pino, abeto. O sea, hay muchas traducciones donde pone este tipo de madera. Entonces yo cogí las condiciones técnicas, mecánicas de cada especie que estaba citándose y la puse en comparativa con nuestro amigo Ciprés. El que también en la White, por cierto, dice que estamos ahí. Y le puse la secuella. Entonces tenemos una serie de datos que yo creo que hay que analizar con tranquilidad. Flexión estática. ¿Qué es flexión estática? ¿Qué le dice? Resistencia a una carga constante hasta romperse. ¿Os lo imagináis, no? Esa madera, esa viga en posición horizontal apretando fuerte hasta que llega un momento que ¡pam! Se rompe. Cuanto más elástica es la madera, más aguanta la deformación sin romperse. ¿Entendéis? Por lo tanto no nos interesa una madera demasiado dura porque a la que apretabas en cierto momento apretarás fuerte y al final se romperá. Necesitamos una madera elástica. MOE. Módulo de elasticidad. Rigidez. Va ligado a lo anterior. ¿Vale? Más rigidez, menos deformación. Flexión dinámica. Resistencia a los golpes. Es resistencia a una flexión puntual. ¡Pam! Muy bien. Pues, ¿os sabéis para pensar qué madera necesitamos para un barco o para una quilla de un barco que va a estar expuesto a rocas extremadamente pesadas que van a chocar contra ellas de manera constante desde el cielo, alrededor, olas, por todos lados? Por eso no es solo la quilla, es todo en general. Es todo en general. Pero eso genera un espacio cerrado, una burbuja, porque estaba totalmente cerrada, de madera bombada, que por lo tanto debe ser flexible, porque si no, no puedes hacer la forma de la quilla y que debe ser muy resistencia a los golpes. Por lo tanto, si miramos la tabla comparativa, flexión de estática, la que tiene mayor flexión estática es el ciprés mediterráneo. Todo esto está sacando el libro de Aitimen, del mismo libro que estamos dando vueltas todo el rato. Por lo tanto, es el que más elasticidad tiene. Si vosotros veis un ciprés expuesto al viento, veréis ahí, guau, veréis cómo se mueve de un lado para otro, brutal, se acaba el viento y ¡flash! Y no se parte. Vuelve ahí, recto, ¿eh? Rigidez. El que tiene menos rigidez. Y dirás, ostras, vaya desastre de madera. No. Para que sea elástico, tiene que ser poco rígido. De todas las expuestas, la que tiene menos, el ciprés. Pero es que además, resistencia a los golpes. De todas las expuestas, el más resistente es el ciprés. O sea, que tiene las condiciones. La de madera de hoy en día, comparada con las maderas de hoy en día, que se entiende que se extrapola a una calidad extremadamente superior en comparativa a la antediluviana, pero en situación relativa de hoy, es la mejor madera para un barco. La mejor. Y más para ese tipo de barca. Ya has dicho que Elena Guay lo menciona, ¿no? Sí. Bien, pues esto debería servir para que las personas que están, como decimos aquí, desputrican, o sea, tirándole toda la tierra que pueden a Elena Guay como una falsa, etcétera, etcétera, deberían darse cuenta, solo con este dato, que es para pensar, y mucho, que una señora que era tan ignorante, etcétera, etcétera, sea prácticamente la única que incluso en comparativas de traducciones bíblicas no se mencione, solo prácticamente ella es la que lo menciona, que fue hecha con madera de ciprés. ¿Aún creéis que estaba tonta esta señora? Bueno, pues, ¿será que en todas estas 160 conferencias, predicaciones, estudios bíblicos, escuelas sabáticas, no hemos demostrado suficientemente que todo lo estaba acertando? Bueno, pues, ¿no? Gracias.